¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy les traigo un equipazo para la Copa Chica edición Halloween conformado por Fungus Delete Impresionar, golpe cuerpo y herbalazo Este Pokémon le puede hacer frente absolutamente a los dos reyes del meta, Shukul y Merrin A Merrin lo destrozamos y a Shukul pues le hacemos frente muy pero muy bien De cambio seguro tenemos a Pawnier, Corte Furia, Tajo Umbrio, Cabeza Hierro Este Pokémon va a ser el prota del video sin duda alguna Corte Furia es daño super eficaz a los tipos siniestro Y ese Tajo Umbrio va a pegar neutral a todo y tiene probabilidades de potenciarse Cabeza de Hierro le hace super eficaz a Shukul y le hace neutral a Merrin De cerrador tenemos al poderoso Skurupi, Picotazo Veneno, Veneno X y Aquacola Como les digo esos dos van a ser los complicados en este meta y por eso llevamos triple counter para ambos En este caso nos está sacando Wisin, no hay ningún problema Podemos escudar el primero, no se ha ido directamente por el ataque cargado más potente Significa que lo lleva con cara Antoña y Giro Bill, así que dos Giro Bill te podemos tanquear muy pero muy bien Voy a intentar potenciarme con el Veneno X porque también gente Veneno X tiene una probabilidad de potenciarse Si mal no estoy o tal vez no, creo que no gente pero igual vamos, creo que si eh, creo que si gente Veneno X si tiene probabilidad de potenciarse En los comentarios déjenme a ver si eso es verdad o no Aquí vamos a terminar por basiquearlo Vamos básico tras básico, perfectirijillo Y ahora viene el problema de ese Deino Que pues doble Veneno X es suficiente para ganar esta partida Primer Veneno X, el oponente lo escuda Segundo Veneno X y ganamos esto sin ningún problema Se va a complicar bastante eh, sin duda alguna Como les dije gente, hay un montón pero montón de equipos que se pueden probar ¿Que es aburrido? Probablemente si Pero es que hay personas que pueden subir a Leyenda en este formato Así que aprovechenlo Comenzamos un lead super super bueno Y el oponente nos cambia, claro está a su Shokul Y nosotros cambiamos a Pawniarl Que es el prota del video, cabeza de hierro Es daño super eficaz Veamos cuanto daño le podemos hacer Le quitamos prácticamente la mitad de la vida Con básicos, así que estamos sumamente bien Ya que Shokul es demasiado pero demasiado tanque Roca afilada lo vamos a tanquear muy pero muy bien Y vamos a intentar llegar a otro cabeza de hierro Ojo, hay que ganar algo muy pero muy importante Atrás tiene un Merrill Y tenemos a Scurpee y a Fungus Así que no tenemos problema con dejar pues que el Pokémon Gane la ventaja del cambio En este caso, el nos está regalando la ventaja Lanzamos cabeza de hierro un tercio de la vida Sacamos Scurpee y a Full Veneno X Para poder reventar al oponente Aquí podemos dejar pasar a Cuacola y Golpe Cuerpo Son cosquillas para nuestro poderoso Scurpee Pero recuerden que también tiene otro ataque cargado Que se llama Rayo Burbuja Que va a nerfearte el ataque Y eso es importante porque mientras más se nerfe el ataque El oponente Menos vamos a pegar a ese Shokul Y recuerden que Shokul ya es tanque de por sí Rayo Burbuja no tenemos problema Veneno X pero generamos mucha energía Aproximadamente 100 de energía Veneno X Y aquí es donde nos damos la sorpresa De que escuda y nos potenciamos Vamos a lanzar otro Veneno X Y no saben que va a pasar gente Vamos a lanzarlo y nos vamos a potenciar nuevamente Esos dos nerfeos que ha sido El Rayo Burbuja han sido completamente anulados Por el poderoso Scurpee A Cuacola le quitamos muchísima vida Y esto ya va a ser un Pedrada creo yo Para debilitarme Pedrada si me va a debilitar Rocafi se va directamente por el rango Por el ataque más potente Y atrás tenía a su Jolte Que con un golpe cuerpo más básico de impresionar Es más que suficiente para poder ganar esta partidita Claro que sí Sinceramente es un equipo muy sólido Muy pero muy fuerte Hay que probar bastantes equipos Yo sinceramente no tengo idea De que más voy a grabar más adelante En la copa chica Así que por favor en los comentarios Las personas que son súper súper opes Déjeme que equipos quieren que esté probando O que Pokémon quieren que esté probando Comenzamos un lead neutral La verdad que es desfavorable por supuesto Se nota a legua con el lanzarrocas y el impresionar Lanzamos hierbalazo Daño súper Bueno lo cargamos del excelente Un tercio de la vida Y seguimos dándole básico tras básico No nos gusta para nada Debemos escudar y generar mucha más energía Pedrada perfecto Lo íbamos a escudar Lo íbamos a dejar pasar Sinceramente pedrada no nos iba a debilitar Pero estoy completamente seguro Que el siguiente también va a ser pedrada Así que podemos ejercer presión En el tema del oponente Miren aquí Impresionar Colamos básico Nos va a lanzar pedrada Y lo vamos a tanquear Porque a pesar de ser oscuro Si el oponente que también es oscuro No le va a dar tiempo Y claro nosotros tenemos que sacar aquí A Pauniar Por el motivo De que el lanzarrocas Es resistido Y el pedrada Y avalancha también Pero debemos escudar Por posible roca afilada Que va a ser más de la mitad De la vida que tenemos Y claro Nosotros generando energía Somos God Aquí veamos Que es lo que tiene el oponente Vamos 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 El oponente tiene Mira aquí sinceramente gente Era que lance cabeza de hierro Y me evitaba de muchos problemas Pero vamos a lanzar Tajo umbrío El oponente lo deja pasar No nos potenciamos Lanzamos otro tajo Pensando que el oponente Va a escudar Y claro que no va a escudar Porque se está El oponente Pues nos quiere Literalmente Basiquear Lanzamos cabeza de hierro Ahora si Para ver si lo podemos debilitar Es lo que estaba pensando Lo debilitamos Cambiamos de inmediato Scrupy El oponente tiene un Merrill Somos counter directos Pero tiene dos escudos De ventaja Y eso es lo que nos va a complicar La partidita Otra cosa Otra cosita sería Si nos potenciamos Al inicio Que sería Got potenciarse Y al final lanzar Veneno X A diestra y siniestra Casi la mitad de la vida Más básicos Esto de aquí va a ser Pues golpe cuerpo Lo más probable O aquacola Yo lanzaría aquacola gente Claro que si Aquacola Damos un básico Perfecto Veneno X Ahora está en manos De Pawner Si podemos llegar Al cabeza de hierro Veneno X Perfecto No nos potenciamos Un básico extra Otro veneno X Aquí ya estaba pensando Y digo Si hago un señor cambiazo Probablemente pueda ganar esta partida Si hago el señor cambiazo Pero después conecte El veneno X Y dije No No voy a ganar esto Gente Es imposible Que pueda ganar esto A menos que Y nos potenciamos No puede ser No puede ser hermanos Pero bueno Aquacola Y ahora con Pawner Intentar llegar A ese Pues está Jumbrío Que no nos va a dar tiempo Hermanitos Es que eso es lo complicado Hubiera lanzado Mira si hubiera lanzado Doble Pues doble Doble cabeza de hierro Al inicio Hubiera ganado hermanos Pero bueno No todas se pueden ganar Ya les había comentado Comenzamos un lead Neutral Y aquí es donde nos saca Mira el bofetón Lodo El No hay ningún problema Impresionar Pega más Pega más Aquí en la copa chica Golpe cuerpo No problemo Y básico Tras básico Porque aquí lo vamos a terminar Por basiquear Escudamos Tenemos ya Un golpe cuerpo O hierbalazo En la mano Bomba fango No hay ningún problema Lo terminamos por basiquear Y ahora viene Lo bueno Lanzar Full full Hierbalazo A ese Shukul Shukul gente Me da mucha cólera Porque hay bastante Pero bastante Shukul En el meta Hierbalazo Le quitamos bastante vida Pero no está potenciado Al máximo Ese Shukul Gente Lanzamos golpe cuerpo En forma de bait Como les digo Yo sinceramente No me gusta A mi no gustar A mi no gustar Yo soy de las personas Que piensa Que la copa chica No debería existir Bueno solamente Unos tres días O bueno Ya ponle la semana Que Nayanti Quiere Pero 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 Ponle un pero También Ponle que Que también Esté en la liga Super Copa Halloween Eso hubiera Pues ayudado bastante En el tema De los creadores De contenido Y en Absolutamente todo Voy a escudar esto O no Ok Ok No escudamos Gente La partida está super ganada Bomba germen Y ahora tenemos Scrupy Que Scrupy Te tanquea absolutamente Todos los ataques Tipo planta Que tiene ese Pokémon Aparte Si nos lanza Forza Lunar Pues lo resistimos Por nuestro tipo Veneno Comenzamos un lead Que nos gusta Esto también nos gusta Gente Porque Impresional Es super eficaz Y Bofetón Lodo Pues es neutral Porque somos planta Y también somos veneno Muy pero muy bien El tema del golpe cuerpo Lo spameamos muy rápido Y hierbalazo también Es una lástima Que golpe cuerpo Haya sido nerfeado Bien Golpe Uy Si hubiéramos tenido rapidez Estaría extraordinario Vamos Primer golpe cuerpo Lo escuda Damos un básico extra Siempre Golpe cuerpo Y ahora estamos A tres básicos Creo de poder llegar A otro golpe cuerpo Veamos si es que es posible Un básico Dos básicos Tres No era posible gente Porque al final Nos termina por lanzar Un ataque cargado Que seguramente va a ser Su colmillo veneno Ahora sacamos a Paunier ¿Verdad? Paunier Aquí es Paunier gente Paunier 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 Saca Paunier Perfecto Y básicos A básicos Debemos escudar el primero Yo sé que puede ser Colmillo veneno Pero también sé que puede ser O Excavar Excavar Ay que lindo Gente Excavar De verdad Está muy predecible el tema Mira ahora si lanzamos Tajumbrío Esto es en forma de bait Esto tiene que escudarlo Si o si el oponente Lo escuda Nos potenciamos Muy pero muy bien Cabeza de hierro Daño neutral Un daño que lo va a reventar Y bueno preciosos Si les gustó los combates No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Los quiero un montón Y espero verlos En el siguiente Video Un besito En el siempre sucio Adiós No se olviden Dejar los comentarios Gente Que equipo quieren Que esté probando Porque no tengo Absolutamente idea De que carambas Vamos a estar Grabando en la copa Halloween Versión liga Chica En la pues La liga super Ya vamos a estar Rompiéndola Porque tengo unos Cuatro equipos Que quiero mostrárselos Si o si Adiós